¿Qué es la que hay, Corillo? Gracias por estar de vuelta con nosotros. Otra reacción más en tu canal favorito. Por encima. Coño, estamos en point todavía. Nos hemos olvidado todavía. Se te olvidó el buenas noches, buenas tardes. Tengo que ponerlo con un botón por ahí. Yo lo empiezo a decir por ahora. Empeza el video, yo lo digo y entonces tú haces el intro. Eso va a sonar más mal. Anyway, vamos con Milo J, una bala con peso pluma. Vamos a ver cómo suena esto, Corillo. Ay, YouTube me ha tumbado. Vamos bien hasta ahora. Tengo un corazón de vagabundo y hoy me quedé sin mi dama. ¿Dónde está el amor? Tu mirada. Sé que me odias, pero hasta hoy sigo preguntando a la luna. Si también me imaginas de pelada. ¿Y eso qué me importa? Un carajo, los regalos y el dinero. Te amaba de verdad, soy sincero. Nunca te abrí mi corazón y nunca hablé de mis anhelos. Le pedí un chance a Dios, una bala. Quiero saber si en realidad esto es un adiós o un hasta luego. No vuelo sin tu amor, no vuelo sin tu amor, dame ala. Aún no olvido tus momentos por pequeños que hayan sido. Y por no saberte amar, solo fueron. Tengo la necesidad de preguntar qué hubiese sido de nosotros. En otra vida será, pues quien te besa al despertar en esta es otro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Si extrañarte fue un arte. Haría cuaro con tu cara que valdría en un misión. Quiero verte y no soñarte. Pero es culpa mía no darme ese lujo. Si extrañarte fue... ¡Ay, él me está transmitiendo tanta tristeza! ¡Ay, yo estoy feliz! ¡Ay, qué lindo! Pero qué horrible. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y lo hablo mucho cuando hablo... No es comparando. Cuando hablo de Cancelbero. Que él te transmite, te transmite como que su palabreo. Pienso que Milo J. tiene este don también. Sí, eso te iba a decir. Eso mismo iba a decir yo que la forma en que él escribe es bien peculiar. ¿Sabes? Es una forma única de escribir. Son analogías que le das casco. Y es como que... Es una forma bien bonita de ver la vida. Y por lo menos yo, que tengo 33 años, él me transmite a mi nostalgia pasado. Y es como que... Porque yo no tenía esas palabras cuando a mí me estaban rompiendo el corazón. Para entregárselas en la cara. Hubiera sido millonaria como Milo J. entonces. Cierto. Aquí estamos. Qué lindo. Dale para atrás. 17 años. ¿Cómo que nos han roto el corazón tanto? Quiero darme ese lujo. Si extrañarte fuera un arte. Habría cuadros con tu cara que valdrían un misión. Quiero verte. No soñarte. Somba. Nicky Hit. Nicky Hit. Guión bajo 41319 dice. Tumbaron YouTube. Cantamos Victoria muy temprano. Está bien, pero déjame ver si lo tumbaron. Mira. Ah, no. Se lo han tumbado todavía completo. Pero déjame cerrarlo porque si no nos van a dar un strike ahí. Espérate. Espérate. Déjame darle pausa un momento y ahí nos van a poner de vuelta. Espérate. ¿Cómo? Sí, pero entonces nos dan un strike. No, no. Para despedirnos. No nos lo puedo dar play a la música otra vez. ¿Cómo no solo estuvimos cuatro horas y media haciéndolo de Arcángel y Dora Noel? Será por el tipo de canción y el tipo de copyright porque el tipo de copyright en las tiraderas no es tan jodón como lo que es música así, con sello disquero y todo eso. Que al parecer la canción de Narcan y la de 3 a 0 tienen a rima como sello disquero porque nos bloquearon como quieras. Exacto. ¿Todavía no nos han desbloqueado? ¿Ustedes en YouTube nos escuchan como tal o no? Ahora volvimos, ahora volvimos, ahora volvimos. Bueno, Corillo, como se lo dijimos, cuando reaccionamos a más de una canción nos tumban el en vivo a través de YouTube. Así que le dejamos el link en los comentarios. Está Pini ahora mismo. Si quieren seguir con nosotros, puedes darle ese link y te va a llevar directamente a Twitch. No tienes que hacer absolutamente nada, solamente vernos por ahí. Si quieres seguir viéndonos. Hay muchas canciones que vamos a reaccionar hoy que seguramente no las vamos a poder ni subir mañana porque van a estar bloqueadas. Y al menos que sea parte de Patreon, pues no las vas a poder ver. Así que si las quieres ver en vivo con nosotros, puedes hacerlo a través de Twitch. De lo contrario, pues hasta aquí llegamos con ustedes, Corillo. Y TikTok. Buenas noches. ¿Y TikTok? TikTok tiene que estar en vivo todavía. ¿Tú lo pusiste también? Esa es otra. Si no quieren entrar a Twitch como tal, nosotros estamos vivos también en... Déjenme ver. No te vayas de YouTube todavía. Se supone. Se supone que estamos en vivo a través de TikTok también. Vamos a ver. Sí, estamos en vivo en TikTok también. Entonces, si quieren ir para allá, ponme el link. Sí. Sí. Ya lo de nosotros no chequean ni los comentarios de TikTok, así que chequéatelos ahí. Es que solamente hay bien poquitas personas. Estamos nuevos en TikTok, somos súper novatos todavía, así que... Sí, ahí todavía. Te envié el link para los que tienen que... Estoy casi segura que muchas personas... Más personas tienen TikTok de lo que tienen Twitch, así que... Te envié el link para que lo pusieras también por ahí. O sea, ¿me lo enviaste a mí? Sí, míralo ahí. Si extrañaste... Fueron a ti... Diablo, ¿todo ese así de largo es el link? Dice que no. ¿Cómo que no? Dale aquí. Sí. Busquen Alex y Vero en TikTok. Ok. Para los que están llegando ahora, corillo de YouTube. Tenemos que cerrar YouTube porque nos acaban de dar un... No es un strike, pero un warning como que váyanse. Están reaccionando a música que es copyrighted y nos tumbaron el en vivo. So, ¿qué pasa? Los únicos sitios donde los podemos hacer en vivo que no nos cancelan es TikTok y Twitch. So, estamos en vivo en los dos diferentes lugares. Alexander ya puso el enlace, el link de Twitch en los comentarios, que está pineado. Si tienes Twitch, dale para allá. O si tienes TikTok, que la mayoría de las personas no tienen Twitch, pues también ahí está el de TikTok. El de Twitch está pineado. El de TikTok lo acabo de poner, so... Nicolás. El que quiera darle cualquiera de esos dos nos puede seguir viendo en vivo y nada. El que no, pues la cachará mañana, ni modo, ¿verdad? Dale, nos fuimos. Chiquiamos, Murillo. Buenas noches. Ahora sí. So, cerramos YouTube. Seguimos. Ok, seguimos con quién estábamos, con Milo J y Peso Pluma. Que Peso Pluma está por entrar al chat. Vamos a ver cómo Peso Pluma se desenvuelve en esta pista. Dale. Pero es culpa mía no darme ese lujo. Dije que yo me quería ir. Me estaba haciendo el difícil pa' que te quedes aquí. Siempre quise que tú estás ahí. Pero fue mi culpa, pues nunca te presumí. Y lo hacemos lento. Te sigo queriendo. Me encontré las fotos de WhatsApp, siento que pierdo. Te sigo buscando. Eres de trago amargo. Hasta que no te sientas, yo seguiré tomando. No, no me dejes solo. Quiero sentir una vez más tu calor. Pues cuando tú estás conmigo en el carro escuchando reggaeton. Soy un ser humano y cometo rojos. Te pido perdón. Te pido perdón. Ok. Dice buenas noches, Cuba en la casa. Saludos desde Texas City. Reaccionen a este tema. Please. Https. Diagonal. Diagonal. Vamos con ese entonces para el próximo. Con diagonal watch. V igual. Meaxo 9CG. Cuba en la casa. Dale, dale. Vamos con ese para la próxima, Corillo. Sí, para las reacciones hay que hacerlo así porque si no no se puede así nos da un strike allá Si extrañarte fuera un arte había acuarios con tu cara que valdrán un millón Quiero verte y no soñarte pero es culpa mía no darme ese lujo La canción estuvo súper cabrona La canción estuvo cabrona Es un junte bien raro, ¿verdad? Peso Pluma con Milo J Pensándolo acá como que no van a pegar pero encajaron bien fíjate se complementaron chévere Sí, me gustó me gustó le doy un 8 también Le doy un 8 Sí Yo estoy de acuerdo contigo un 8 ahí fácil Pienso que es una canción es que Milo J para mí es un artista que es es bien difícil y ahora fijándome y dándole casco bien yo no he escuchado una canción de Milo J que a mí no me guste como que es que él es tan peculiar y tiene una forma de cantar y de enseñar su arte tan peculiar y rara que es como que es de esas personas que es como que tú no puedes decir no me gusta porque es que su palabreo y su forma de expresarse es bien llama la atención me encargo llama la atención es la letra es más la letra y además el flow es como que no tiene un flow copiado de nadie eso es como que bien unique está chévere bueno Cori hasta aquí llegamos con este video de reacción pendiente para la próxima venimos por ahí check it con este video de reacción